El resto es malo, es todo lo que no sé contar Es las estrellas que empezamos a contar Tu amor se deja sorprender, nunca no te menos se vuelve La segunda vez en las idades La segunda vez en las idades El resto es malo, es todo lo que no sé La onda que es el que el mundo es Y hay los temas que es que tenemos de contar Tu amor se deja sorprender, que cuantas noches te nos han volvido Esto es puro jazz cabrón, Bossa Nova Bossa Nova, sí, toda una mezcla de jazz con blues Don Jovini La primera vez en las idades La segunda 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 vez en las idades